capítulo 6 don nicolás después de pasar una larga enfermedad había quedado delicado en extremo necesitaba cuidados permanentes el médico le visitaba a diario y a su cuidado estaba adelaida que muy solicita se ocupaba de que tomara las medicinas con toda puntualidad y dosis el galeno había diagnosticado pocas probabilidades de una recuperación total ya tenía muchos años y sobre él había discurrido una vida azarosa y ahora el resultado salía a superficie cada día estaba más demacrado y hasta los medicamentos no surtían efecto en él o por lo menos el efecto que era de desear en fin que a don nicolás no le quedaban muchos años de vida a jovita y gonzalo les empezaba a preocupar que además de su matrimonio no resultar algún hijo a pesar de que lo deseaban con todas sus fuerzas un día comentando en familia la anomalía de no resultar jovita embarazada a pesar de intentarlo por todos los medios dijo adelaida a sus hijos debéis consultar a un ginecólogo hoy hay muchos adelantos sobre estas cosas y es fácil que con un tratamiento adecuado de un resultado positivo no quisiera hacerme vieja sin tener un par de nietos con quien entretenerme por las tardes en efecto adelaida quería tener algún nieto pero no era menos cierto que lo que temía era perder la herencia de los torres si por una casualidad fallecía don nicolás y seguidamente gonzalo si del matrimonio no había descendencia legalmente no heredaría jovita nada a no ser que gonzalo previamente hubiera hecho testamento pero daba la circunstancia de que la dinastía de los torres era totalmente opuesta a redactar testamento alguno era una costumbre de todos sus antecesores y no iba a romperla gonzalo tampoco adelaida podía poner de manifiesto su mal disimulado egoísmo en favor de su hija y en el suyo propio se acordó de que al día siguiente se fueran a la consulta del doctor nieto hombre muy afamado en cuestiones de matrimonios no compatibles después de agotar los recursos analíticos de la ciencia dio como resultado que gonzalo era estéril total y sin recuperación posible el doctor nieto hombre muy avezado en estas cuestiones no quiso dar a conocer a su paciente la imposibilidad de tener descendencia y dio alguna esperanza mediante un largo y complicado tratamiento que él sabía ciertamente que no iba a dar resultado positivo era pues muy violento para el desvelar totalmente el secreto de una esterilidad total y absoluta a un hombre que tenía gran esperanza en llegar a ser padre y una no menos ilusión de tener varios hijos para satisfacer a su amada esposa fue por eso por lo que el doctor nieto mintió descaradamente para no causarle un trauma psicológico a su paciente él sabía que en muchos casos los hombres se acomplejaban y llegaban a tener funestos resultados la que se enteró de toda la verdad fue solamente adelaida no en vano les había acompañado a la consulta a jovita se le informó igual que a su marido tenemos que seguir a rajatabla el tratamiento y verás como pronto veremos colmados nuestros deseos decía jovita a su marido si lo haremos y pronto tendremos uno y después otro y así hasta que hagamos familia numerosa verás que felices vamos a ser luego adelaida siguió pensando en un satánico plan que había concebido desde hacía varios meses ella no podía resignarse a perder el bienestar de su hija y el suyo propio don nicolás seguía en un estado estacionario el tratamiento era lento necesitaba de grandes cuidados como no dormía era necesario aplicarles somníferos a diario y multitud de medicamentos debidamente distribuidos adelaida era la encargada de cuidarle lo que hacía con gran solicitud y destreza en poco tiempo se convirtió en una experta enfermera un día el doctor médico de cabecera de don nicolás reprochó seriamente a adelaida por administrar excesivamente somníferos a su paciente aludiendo esta que se los pedía para poder conciliar el sueño el señor como el tratamiento se prolongaba indefinidamente el médico ordenó que su paciente debía trasladarse a otras tierras más propicias para su salud y en el seno de la familia se acordó trasladarle a las antillas donde tenían una finca ordenaron los preparativos y pocos días después partía para las islas quedando gonzalo al cargo de todos sus negocios más de un año hacia que don nicolás se encontraba en puerto rico el cálido clima de la isla había mejorado sensiblemente su delicada salud y como se encontraba mejor de sus padecimientos había decidido permanecer allí por varios años después ya pensaría lo que debía hacer gonzalo por su parte llevaba un trabajo agotador no podía dedicar tantas horas al día a su mujer amada pero ella lo comprendía y no por eso eran menos felices adelaida no cesaba de su maléfico plan y paso a paso seguía la maligna trayectoria que tarde o temprano daría el fruto apetecible